Hace un año y dos meses no existía nada, es decir, que éramos cada uno haciendo la guerra por su lado, quejándonos constantemente de que no hay nada que lo organice o que de alguna forma ponga orden en esta industria de los eventos y ahora poco más de un año tener tantas cosas hechas y un poco aquí poner ese punto y seguido con este evento evidentemente es un honor, un orgullo. Ha habido muchas cosas muy buenas, intervenciones fantásticas, empezando por la mañana Alex Rovira ha hecho una presentación fenomenal que nos acercaba un poco a la parte más personal y por dónde evoluciona pues el futuro y el mundo en global. La mesa redonda es de ver cómo implementar las ciudades dentro de los eventos y lo que hemos intentado y eso lo que más me ha gustado ha sido que no ha sido sólo visto desde una perspectiva de lo que somos nosotros los agentes de eventos, sino desde el objetivo de todos los implicados dentro de un evento y cuando tú le das palabra a todos te permite dar una visión de cómo lo ven los demás y creo que eso ha sido muy positivo. Las ciudades necesitan evento y los organizadores del evento necesitan las ciudades para hacer sus eventos. Por encima de todo la seguridad para todo y a partir de ahí ventanillas, interlocutores técnicos por ambos partes que entienden lo que hacen. Hoy en día la tecnología es parte de y ha llegado para quedarse, no para irse. Lo que sí es verdad es que no se puede convertir en protagonista. El mensaje tiene que seguir siendo el valor real y la tecnología tiene que ayudar a que ese mensaje llegue mejor. Tienes que cambiar cosas, tienes que innovar si quieres conseguir resultados distintos y a partir de ahí es la innovación es obligatoria absolutamente. Tú te quedas con las emociones y con los recuerdos de cómo te ha hecho sentir y no de unas palabras concretas, sino cómo tú has vivido el evento. Eso es lo que te hace recordar ese momento. Por eso el momento wow, el momento sorpresa es indispensable. Si no existe, no existe evento. Hemos visto el escaparate es perfecto. Hemos visto que la respuesta ha sido masiva. Estamos encantados. Han venido muchísimas personas y lo cual nos demuestra dos cosas. Uno, que esta industria está más viva que nunca, que se quiere hablar de eventos. Hay una necesidad grande y dos, lo que estamos recibiendo a cambio es esa necesidad de todos los colaboradores de querer colaborar más, de querer tener la oportunidad de tener un escaparate y de compartir con todos los jugadores durante un día cuáles son las obligaciones y los deberes de cada uno para convivir mejor. Sin lugar a dudas lo va a ver.